el fin de semana es el momento especial para estar con la familia pero a veces en vez de especial puede tornarse algo conflictivo bueno hoy te tengo cinco consejos rápido para que tengas un fin de semana espectacular todos los fines de semana número uno primero la apreciación o sea toma tiempo para apreciar a tu esposo a tu esposa y a los niños exalta algo que hayan hecho puede ser simple o puede ser algo muy especial pero mantén un tono una tonalidad de apreciación o sea que siempre estemos enfocando a las cosas positivas las actividades o los hábitos las cosas que nuestros hijos o nuestros esposos y nuestras esposas en la familia hace bien y resaltarlo porque esto va a ser que inspirar a tu niño a tu niña a tu esposo a tu esposa a continuar haciendo esos comportamientos porque quiere sentirse especial consejo número dos empieza despacio si sucede que tienes que llamar la atención o algo está mal y quieres que uno de los miembros de la familia tome acción no empieces con una crítica ni con un ataque empieza despacio porque los primeros dos minutos de una conversación es que llevan el sentido de toda la conversación me explico si desde un principio tú empiezas atacando criticando naturalmente la otra persona se va a querer defender en vez de prestar atención a lo que tú estás diciendo si empiezas despacio a pedir a dar tu queja o a pedir una acción de un modo que la otra persona pueda entender tu necesidad vas a tener mejor resultado tercer consejo usa un micrófono o sea muchas veces sucede que en la familia cuando hay un conflicto o quieren hablar de un tema por ejemplo escoger la película que quiere todo están hablando a la misma vez entonces se le aconseja a las familias que se imaginen un micrófono o usen un micrófono algo que simbolice un micrófono para que nos adecuemos a escucharnos uno a la vez así vamos a tener mejores resultados y las necesidades de cada uno se van a poder tomar en cuenta y no se van a sentir que es lo dejaron afuera de la conversación número 4 el abrazo a veces hay ocasiones donde estamos desconectados el abrazo ayuda a que puedas conectarte de nuevo con tu pareja o hasta con los niños cuando especialmente cuando hay conflicto y no hay tiempo para hablar del conflicto o resolverlo en el momento pero es fin de semana tenemos que tener las actividades que hacer lavar la ropa cocinar ir a la iglesia hacer todas estas cosas y no ha habido espacio para hablar de algo importante bueno el abrazo te ayuda que se mantienen conectado a que están unidos hasta que puedan hablar del asunto además el abrazo activa la química del amor también baja la presión y te calma o sea es un calmante natural para tu relación y por último hacer planes juntos todos somos víctimas de que muchas veces los fin de semana están cargados de tantas actividades de cosas de compromisos que tenemos que hacer que nos dejan muy poco tiempo para conectarlo el uno al otro pero si hacemos un plan de que aunque este fin de semana o el próximo no llega no vamos a hacer la actividad pero tenemos un plan de que posiblemente en el tercer fin de semana si vamos a ir al cine juntos si vamos a tomar ese paseo si vamos a ir de compras si vamos a hacer esa actividad que todos queremos pues esto nos calma y nos le da un sentido a la relación de esperanza de que bueno aunque no esté sucediendo ahora este fin de semana va a suceder por lo menos el mes que viene así que en vez de quejarse discutir hagan estos cinco consejos planifique usen un micrófono o sea hablen uno a la vez aprecien las cosas lindas y buenas que tienen cada uno en la familia también empieza despacio cuando cuando tengan que dar una queja o cuando tengan que hacer algo así que mi gente mi familia la quiero mucho disfruten su relación disfruten su familia y para saber de este consejo y más puedes visitar en mi página de facebook vida en alto ponle un me gusta puedes también ver los consejos que tengo y las ideas y los programas de apoyo que he preparado para ustedes en vida en alto punto com muchas gracias